Muy buenos días a todos, aquí Nanami y bueno, Libro Cambios, uno de mis libros favoritos de todo Avatar, fácilmente mi libro favorito de Korra, tiene muchas cosas buenas, por fin ya me dan personajes muy bien desarrollados, lamentablemente no es tanto el equipo Avatar, pero aún así, Librazo, una temporada increíble, me gusta bastante y hay muchas cosas a la que hablar, así que sin más dilación, empecemos. A ver, como ya lo dije en la introducción, Libro Cambios es mi libro favorito de Korra, sencillamente si rendimos todo lo que sabemos de Avatar, tanto Ann como Korra, vendría a ser mi segundo libro favorito, solo detrás del libro Fuego y se lo tiene bien merecido, creo que en las dos primeras temporadas, la primera temporada tenían una idea muy clara de lo que querían hacer, pero para hacer, por lo que sé, solo se enfocaron en eso, no pensaron que le iban a dar Blue Verde a más temporadas, por eso la segunda se sintió tan, no lo sé, se sintió tan meh, creo que es la palabra, y bueno, ya centrados, cuando le dieron Blue Verde a esa temporada, se centraron, hicieron las cosas bien, y qué arcas, qué arco, qué libro, qué temporada, como quieran llamarlo. Aquí ya me desarrollan varios personajes, Tenzin, Lin, Korra, por fin son desarrollados, ¿cómo se debe? Korra tiene una pequeña evolución que empezó en el libro Aere, igual que Tenzin, a Lin, sinceramente no pensé que me lo podrían desarrollar, y me lo desarrollan de forma increíble, me presentan al mejor villano de todo Korra, y no vaya a ser, me voy a apresurar a decir esto, el mejor villano de todo Avatar, creo que está la pelea entre Zahir y Azula, para mí Zahir es un pelín mejor, por algo que vamos a hablar ya, cuando le de Zahir esté más a detalle en ese video, pero aún así, Librazo, me gusta bastante, todo está muy bien hecho, y al final es apoteósico, así que bueno, vamos a hablar de Korra, Tenzin, Lin, Zahir, y ese final huevón, ese final, así que vamos a darle. A ver, vamos, yo creo que lo dije en videos pasados, Korra aprende a madrazo limpio, puro y duro, ¿por qué? Porque todo su desarrollo se basa en que, bueno, si nos ponemos simples, y obviamente Korra no es tan simple, ella era una niña privilegiada, que pensaba que el mundo le iba a comer de la palma de su mano, pero llegó a Ciudad de la República, le sacó a Amon, le sacó a su madre, dijo que bueno, tenía que ponerse muchísimo más recta, pero aún tenía esa idea muy inocente, vino su tío, le sacó a su madre, y aquí en este libro, ya un poquito más de entrada, llegas a Gil, y le saca a su madre, y al final ya tenemos una Korra un poco más centrada, más madura, sí, a madrazos, porque literalmente aprendió a madrazos, y sufriendo, que sinceramente no es por ser sadista ni nada de esto, pero me gusta mucho cuando un personaje que se cree bastante, que se cree superior, aprende a chingadaso, limpio, puro y duro, así que, bien, me gustó mucho la forma en que la desarrollaron, me gustó bastante este, cómo se hizo todo, pero vamos, y empecemos desde el principio, Korra en este libro empieza como lo habíamos dejado, una Korra un poquito, este, metida en su cabeza, pensando que bueno, este, por su culpa, todo el tema de la convergencia armónica, había perdido sus vías pasadas, y que bueno, había traído lo que parece ser un desastre natural al mundo, porque dejar los portales abiertos no estaba siendo bien aceptado, como pensamos que sería, o como ella pensó que sería al momento de dejarlos abiertos. Puede gustarte más o menos, pero eso que atrae consigo ciertas cosas que, en papel, son muy buenas. Tenemos ya el descontento de la gente, tenemos este, que el político este, no me acuerdo el nombre del presidente, es como ya dije en otros capítulos, el peor personaje de todo Korra, por lejos, y este, obviamente él toma decisiones políticas. No le gusta Korra, no, este, y la gente se está enojando tanto con él, como con Korra, ¿qué hace? Pues se salva el pellejo como cualquier otro político, echa toda la culpa a Korra, y Korra está viviendo con todo esto, está viviendo con todo esto, este, al parecer han pasado, creo que, un par de semanas, y llega la noticia de que un sujeto X comienza a hacer aire control. Yo creo que Korra, en este momento, vio un poco de redención en todo lo que, este, había pasado, porque, viendo su estado mental en ese momento, ella estaba mal, literalmente estaba mal, le habían, este, había hecho lo que ella pensaba que estaba haciendo lo correcto, dejando los puertes, este, espirituales abiertos, pero, como ya dije, la gente lo está odiando, está odiando esta idea, está quedando sin, este, amigos políticos, por así decirlo. Este, entonces, todo el mundo la critica, y las críticas son cosas que te calcomen por dentro, sinceramente, y que Korra, una chica que en el primer libro se veía como que, la típica niña fresa, este, que no puede hacer, este, que cree que lo puede hacer todo, que todas esas críticas comiencen a mear en su cerebro. Entonces, como ya dije, llega esa noticia y ella encuentra redención, o al menos, esa es la perfección que a mí se me da, piensa que, al menos, no todo fue malo, que hay cosas buenas con lo que ha hecho, que al hacer todo este desmadre místico, trajo de vuelta a la Nación del Aire. Entonces, se hace este plan, en el que él, este, junto con su equipo, y Tenzin, van a buscar a Maestros Aires. Y aunque se tome un poco con humor, este, se ve que, como no todos quieren ser Maestros Aires, obviamente, este, es una cultura que, me perdonarán, difícil, este, sinceramente, si alguien viene a decirte que, tengo que ser Maestro Aire, yo, no lo haría, no, no me uniría a ese culto, por más argumentos que me den, me tendrían que pagar mucho para hacerlo, pero bueno, este, a lo que voy es que, comienza a mear otra vez en su cerebro, y cuando llega la noticia de Zahir, su primer instinto es, lo que ya ha hecho siempre, pelear, irse a puñetazo limpio, pero, no porque no sepa lo poderoso que puede ser Zahir, si no, ni lo peligroso que es, si no, ya es algo de que, bueno, ya, otra más, venga, sigue, que sigan, que sigan, que sigan, porque ya está, como que cansada, pasa algo, este, llega un enemigo, lo tiene que derrotar, entonces, ya está cansada, está en un estado mental muy cansado, y me gusta bastante, esto ya nota, que el personaje, otra vez, está agobiado, este, ya, todo lo que le ha pasado, no es, ni de lejos, lo que se imaginaba, que le iba a pasar en su vida, y cuando Zahir, la reina tierra, este, comienzan a hacer sus cosas, empezamos con la reina tierra, que creo que es, lo más corto de describir, la reina tierra, simplemente la utiliza, la utiliza para, eh, traer, este, impuestos, y, eh, luego, le dice, bueno, por allá están tus maestros aires, ándate, lárgate de mi vista, y obviamente, ella tiene maestros aires ahí, para crear su propio ejército, eh, pues, la utilizó, obviamente, se va a sentir mal, se va a sentir utilizada, y se va a sentir con ira, pero creo que, quien destruye mentalmente, acorra, en este de acá, ya, con todo esto, de que no tiene amigos políticos, o aliados políticos, si quieren decirlo así, que sencillamente, parece ser, este, una herramienta, que los demás utilizan, a su voluntad, eh, llega a Sajir, a decirle, no eres importante, nadie te necesita, borra, es un personaje, que básicamente, toda su personalidad, hasta este punto, se basaba en ser el autor, era, era la elegida, era, el ser más especial del mundo, por eso es que a Moon, le dio tanto miedo, porque le podía quitar, esta individualidad, esta, esta cosa, que la hace tan especial, y Sajir, en su cara, con una corra ya, este, devastada, de que, se siente más una herramienta, que una persona, llega a Sajir, y le dice, no eres importante, no eres para nada importante, es más, el mundo ni te necesita, y para eso, vamos a destruir, el ciclo de avatar, para que por fin, el mundo esté en paz, esto, destroza, que no se ni hablar, a corra mentalmente, de una manera, que no se pueden imaginar, me gusta bastante, está muy destrozada, y bueno, llega todo esto, el tema del veneno, y todo, y vemos a una corra, este, ya, cuando derrota a Sajir, la pelea increíble, todo lo que quieras, pero aquí, y al final, vemos a una corra, rota, ¿por qué? Porque, incluso, aunque no quiera, y de hecho, no quiere, ya vemos que en el libro 4, este, equilibrio, ella aún se resiste, a no darle, este, la razón a Sajir, muy en el fondo, sabe que Sajir, tiene razón, carajo, sabe que Sajir está diciendo, toda la verdad, el mundo no la necesita, este, o al menos, esa es la perspectiva, que ella tiene, y por eso, es que cuando está en silla de ruedas, se siente tan inútil, el mundo está en una, completa desesperación, reina tía, reina tía reza en la mierda, y ella no puede ser, literalmente, no se puede ni parar, está en una situación, en la que, se siente tan impotente, que ese momento, al final de la temporada, cuando llora, representa, todo lo que ha pasado, porque ya, es una persona, que sí, podrás decir, que fue, lo más privilegiada, de la vida, sí, fue una niña privilegiada, desde el momento, en el que descubrieron, que era el avatar, pero, con todo lo que pasó, en estos tres libros, ya no importa, cualquier persona, se va a romper, y ella se rompe, en ese momento, se rompió, ya vamos a ver, las consecuencias de esto, en el próximo libro, cuando, la próxima semana, cuando hable de él, pero corra, es, literalmente, en ese libro, se rompe, se rompe completamente, y aunque, y aunque tengas amigos, que quieran ayudarte, cuando estás roto, es muy difícil que, eh, que alguien, te pueda ayudar, si es que tú, no lo, tú no se lo permites, así que, corra, creo que aquí, ya me dan, un desarrollo digno de ella, un desarrollo digno, de un avatar, del protagonista, y, qué más decir, vamos a hablar, ya de, ya de Tenzin, que es otro personajazo aquí, a ver, Tenzin, es otro personajazo, que aquí, sinceramente, se corona, como mi personaje favorito, de toda la serie, este, bueno, de las, leyendas de corra, para ser más exacto, Tenzin, empecemos, por lo que, recapitulando, un poco de lo que ya dije, en los videos pasos, Tenzin es un padre, es un maestro, ese es su rol, este, por, aunque, no se quiera ver mucho, es la figura, o el segundo padre de corra, que siempre está ahí, siempre lo aconseja, y siempre se nos dio, como que este padre, o se nos presenta, como este padre, duro, inflexible, y va cambiando, va soltándose un poco más, y un poquito más, para, este, poder, este, ser un, un buen padre, básicamente, ya no tan estricto, y que respeta, las opiniones, de sus hijos, y, incluso, un mejor maestro, por lo mismo, como, creo que, él es el que lo dice, si no, por favor, corríjanme, un buen maestro, es el que puede, enseñarle algo, de sus alumnos, pero un gran maestro, es el que aprende, algo de sus alumnos, creo que no lo dijo él, pero es una gran frase, y creo que representa, bastante, de lo que es Tenzing, en este libro, pues Tenzing, en este libro, le tienen, o, es uno principal, sencillamente, creo que aquí, no hay ninguna duda, Tenzing, por ser, el último maestro, 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 o sea, con sus tatuajes, todo, este, al principio del libro, es el, responsable de, junto con el avatar, obviamente, de encaminar, a esos nuevos, maestros a aire, para reconstruir, esa civilización, que, bueno, se perdió, lamentablemente, por la guerra, entonces, este, bueno, creo que Tenzing, al igual que Corra, está, no, muy golpeado, por todas estas negativas, como ya lo dije, este, se van, junto con el equipo avatar, a recorrer, al reino tierra, para que, este, tener maestros aire, o a las personas que han despertado aire control, decirles, vengan, aprendan, controles con su cultura, y Tenzing, no lo hace, bien, sinceramente, esta es la palabra, no lo hace bien, o sea, literalmente, este, incluso, está cómico, cuando dice, vas a ser vegano, vas a ser, este, vas a tener que usar toga, porque no vas a poder comprar nada más, te van a arropar, no son cosas, que la gente, quiere escuchar, pero es parte de Tenzing, es un gajo cómico, pero, obviamente, cuando llegan a cierto punto, Tenzing está, jodido, o sea, literalmente, mentalmente, está, agobiado, no puede más, incluso, hasta acepta una, petición de su hermano, Bumi, para hacer una especie de circo, para traer, este, a maestro aire, y ven, Kai, este, esta, primera oportunidad, si, en ese mismo instante, se, se ve que Kai, es, eh, literalmente, un ladrón, algo, este, que simplemente quiere robar, y todo, pero, Tenzing no lo abandona, sabe que es esto, y sabe que es, eh, va a ser un maestro aire, incluso lo entrena, creo que, incluso, más adelante, cuando dos, este, cuando Kai es capturado, y todo esto, Tenzing, no lo, echa, simplemente, lo vuelve a, eh, este, a reconocer, creo que esa es una, mayor fortaleza de Tenzing, como maestro, tú, y se ve acá, muy bien, tú puedes caerte, tú puedes, joderla bastante, pero, sigue siendo mi alumno, y sigue siendo alguien, a quien le debo, de dar apoyo, aunque, muchos sigan, en el caso de Kai, que sea una, eh, eh, una, ¿cómo se dice esto? algo perdido, básicamente, de ahí, este, cuando se, y eso hablamos, muy bien de Tenzing, creo que, este, otra vez, es, eh, mi personaje favorito, de toda la ley de Korra, si no fuese por Zuko y Soka, sería mi personaje favorito, de todo avatar, y, bueno, a mí, el tema maestros, me encanta, pero, eh, de ahí, creo que, lo que hace Tenzing, es aprender, o sea, le dio, este, o, exigió, en muchos casos, este, que, estos maestros, aire, tengan que ser parte, de esta nación, cuando descubre, que la reina tierra, tiene maestros, este aire, atrapados, bajo tierra, encarcelados, obligados a aprender, sin, ninguna opción, primero, lo lógico, es salvarlos, segundo, eh, es, darles la opción, ellos son libres, no son esclavos, no le pertenecen a nadie, y, por un momento, creo que Tenzing, perdió esto, porque, eh, si no lo equivoco, no me acuerdo con quién, pero él dice, este, que, es su responsabilidad, como maestro aire, eh, formar esta, eh, retomar esta, esa cultura, obviamente, la persona con que se lo dice, se le cierra la puerta, los echa de su casa, y siguen con su viaje, hasta antes de llegar al Reino Tierra, o a la capital del Reino Tierra, y es aquí, eh, en este reino, donde, o bueno, es aquí, después de todo lo que ha pasado, cuando estos, eh, antiguos esclavos, llamémosle esclavos, o rehenes, eh, pueden, eh, formar parte, o puede decirles, bueno, yo lo salvé, entonces ahora síganme, no, Tenzing aprende, sabe que esas personas, han sido obligadas a hacer un huevo de cosas, eh, entonces, no, eh, les va a obligar a hacer nada, les da la opción, pueden o no pueden, porque eso es lo que significa ser un maestro de él, la libertad, de escoger, y creo que Tenzing lo representa bastante bien, él fue creado en un contexto muy diferente, este, tuvo todo este peso encima, pero, incluso, llegó a ofuscarse en muchos momentos, como ya lo dije, pero tomó la decisión correcta, y esta decisión, trae buenas consecuencias, como lo es, que toda esta gente decida unirse a él, unirse a la Nación del Aire, pero aún así Tenzing no es perfecto, o sea, no es aquí que él aprende, y es que una vez que estos llegan a aceptar, Tenzing los entrena, y los acepta como maestros a aire, y los trata como maestros a aire, creo que en su mala forma de hacer las cosas, tenía una buena intención, quería que esta gente, se sienta parte de la Nación del Aire, se sienta querida por esta, porque no hay distinción entre, un acolito del aire y un maestro a aire, todos son unos iguales, y en ese afán, agobia a esas personas, literalmente, les corta la cabeza, incluso toma malos consejos, como lo es el que le da a Bobby, tratarlos como una escuela militar, y nada, una de las cosas que más me gusta Tenzing es que, y como ya lo dije, aunque la regó, sabe cuándo disculparse, porque pasan un huevo de cosas, y en hora de caer son atrapados, y son los maestros a aire quienes van a salvarlos, y Tenzing los felicita, los ve que ya están unidos, ya están formando equipos, y se dan cuenta, de que este, bueno, él no tiene que cargar con todo solo, su hija ya está lista para las pruebas, del maestro a aire, entonces, ya, va soltando el peso, va creciendo, pero aún así, es un personaje, eso y creo que, no me puedo, o no puedo dejar, de hablar de Tenzing en esta temporada, sin dejar de lado, su pelea con Sakhir, y con el Loto Rojo, huevo, que peleaza, o sea, literalmente, es una de las mejores peleas de la vida, dentro del avatar, claro está, muy aparte de lo espectacular, y muy superior, que se ve Tenzing frente a Sakhir, de, readmitámoslo, Sakhir, puede ser muy poderoso y todo, pero en cuestiones de aire y control, Tenzing es superior, no es hasta que sus dos compañeros, que no me acuerdo ahorita sus nombres, llegan, y es literalmente un 3 contra 1, en el que Tenzing, este, está, literalmente, solo, y me gusta bastante, me gusta que, incluso, en ese momento, cuando no sabe qué va a pasar, no sabe si es que, los demás maestros han logrado escapar, sigue queriendo, darles, un minuto, un segundo más, porque él es el maestro aire, él es su maestro, y su responsabilidad, es, cuidarlos, aún a costa de su vida, y en ese momento, en el que se para, y le sigue dando cara, a los tres, cuando está, literalmente, acorralado, y sin, nada, literalmente, es, el mejor momento de Tenzing, sinceramente, porque representa todo lo que es, un gran maestro, así que bueno, vamos a hablar un poquito, a ver, de Lynn, creo que es, de la que, menos tenemos que hablar, porque, es muy conciso, lo que pasa con ella, Lynn, se nos presenta, como esta policía, dura, este, inflexible, incluso, en la primera temporada, pero, vamos abriendo, vamos abriendo, bueno, tiene su corazoncito, y tiene una moral muy fuerte, porque, aunque, Tenzing la abandonó, y todo lo que quieran, él sabe que sus hijos, son la última, esperanza, de una nación, que está, en ese momento, se está agonizando, y se lo salva, a costa de su vida, o a costa de sus poderes, en el libro uno, en el libro dos, incluso tiene una mejor relación, con Korra, y bueno, en el libro tres, actúa básicamente, con su guardaespaldas personal, y son básicamente, buenas amigas, todo se ha dicho, pero, este, creo que, lo que más representa, o lo que quiero destacar de Lynn, en este libro, es, todo el tema familiar, que ella tiene, sí, sabíamos que era, hija de Toph, pero, cómo fue Toph, como madre, cómo fue todo esto, su relación con su hermana, es, algo que, me gusta bastante, cómo se tomó, y también me gusta que, se nos dé esta perspectiva, del personaje, Lynn, este, fue, básicamente, la mejor policía, este, porque quería que su madre, se sienta orgullosa de ella, caso contrario a su hermana, que ella, fue, toda una valiente, para que su madre, le haga caso, dos formas de actuar, muy diferentes, pero que quieren, o, querían lo mismo, que su madre, les preste atención, quieran cursi o no, es algo que, el personaje tiene, es algo que está ahí, y me gusta mucho, cómo lo tratan, porque en su afán, de buscar la atención, de su madre, ambas terminan, muy enemistadas, y ambas terminan, incluso, peleadas, y me refiero, a la escena, en la que Lynn, como ya policía, va, persiguiendo a unos ladrones, y se encuentra, que su hermana, es una cómplice, y su hermana, al, intenta escapar, Lynn la detiene, y ella, les, les deja las cicatrices, características, pero bueno, este, creo que, y es algo, que me gusta bastante, que, uno, y quiero hablar, este, solo de estos dos puntos, en esta, en este video, uno, Lynn, llega a aprender, que, los errores, de un padre, no tienen que, o no, no tienen que ser la cruz, de sus hijos, Opal, es un personaje, que, admira mucho su tía, y aunque, al principio, Ariska, por todo lo malo, que tiene con su relación, con su madre, sabe, que, puedes tener, todos los problemas, que quieras, con tu hermana, pero tu sobrina, no tiene que cargar la culpa, creo que, este, aunque, en ese momento, ya estaba, como que, intentando, reconciliarse, con su hermana, este, Opal, y su relación, con Opal, este, no tienen nada que ver, con lo que hace Lynn, segundo, y es, perdonarse, creo que, en una familia, es importante, pero siempre, tiene que haber, una disculpa, o algo de por medio, como lo dice Sue, ella se disculpó, varias veces, pero Lynn, fue cabezadura, y no quiso aceptar, sus disculpas, y está bien, si alguien, si alguien se equivoca, lo único que puedes hacer, es, disculparte, y esperar que, la otra persona, acepte, este, tus disculpas, o no, en esa posición, no puedes hacer nada más, y, me parece muy bien, que Sue, no sea, una persona, que está ahí, este, picándole, ya, perdóname, perdón, no, ella le dice, perdón, lo siento, y, ya sabrá ella, cuando está dispuesta, a perdonarla, me gusta bastante, también me gusta, que, el personaje, tiene que, tener esta terapia, para desfogar, toda esta ira acumulada, que tiene, incluso, pelear con su hermana, para lijarse de las perezas, puede ser, estúpido, lo que voy a decir, pero a veces, este, no a golpes, no acá, pero, decir, de las verdades, este, entre hermanos, o entre familia, llega a, a, a dar ese primer paso, para perdonarse, y es lo que se hace, en este, en este libro, no se perdonan, no al 100%, este, comiencen a volver, a tratarse, comiencen a, a volver a relacionarse, incluso, Lin se enoja con ella, por todo lo que, Sue hace con, dándole la vida libre, al equipo avatar, pero, están ahí, son hermanas, me gusta bastante, Lin se ablande, en ese punto, de este, de su vida, acepte las disculpas, cuando ya está lista, para aceptarlas, creo que eso es lo más importante, de todo, cuando estás listo, no antes, no después, este, nada, después tal vez, pero bueno, a lo que quiero llegar, es que, todo ese tema, de la familia Mayfong, fue algo que, me cayó, de sorpresa, no pensé que lo iban a tratar, sinceramente, pensé que Lin, me iban a decir, bueno Lin, este, es hija de Mayfong, de Toff, este, creo que me habían dicho antes, que tenía una hermana, si es que no, bueno, me lo presentan acá, y que, si va a quedar en la anécdota, es la hija de Toff, pero no, me la desarrollan, me dan, porque, me dan un tema familiar, que me encanta, así que, Lin se convierte, por esto, cosa sencilla, pero muy bien hecha, se convierte en un gran personaje, de esta serie, así que bueno, hablemos ya del villanazo, de esta serie. A ver, bajo mi perspectiva, completamente personal, Sajir, es el mejor villano, de toda la serie, de todo Avatar, para ser más exactos, creo que está empatado, con Azula, no considero a ninguno, un poquito superior, si me preguntas por gustos, aquí me gusta más, pero, nada más, eso, pero, ¿por qué es tan bueno? ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué es tan antagónico? Pues, a diferencia de otros, que quieren este, ¿cómo se llama? Pelearse, o, acabar con el Avatar, por así decirlo, porque les estorban sus planes, Sajir también quiere hacer eso, pero, hay un matiz, un matiz que empieza, y hace un buen pie, al personaje, no solo diferencia, ya marca, una pauta, porque Sajir, al principio, de todo esto, creo que, no se nota mucho, pero, es así, no quiere acabar con el Avatar, por lo menos, no quiere acabar con el Avatar, corra en ese preciso momento, quiere que ella, se una a su causa, hagan todo el tema, de la libertad, que este, él quiere, de la, este, del anarquismo total, y, obviamente que, este, el Avatar, decía, describirse, con el, en ese avatar, para dar paz a todo esto, quiere, que bueno, aunque el Avatar, quiere que muera, quiere que trabaje con él, antes de, por eso que también, este, se nos presenta, que el Otro Rojo, intentó secuestrar a Corra, cuando ese era una pequeña bebé, bueno, bebé, entre muchas comillas, ya me entienden, niña, cuando recién descubrieron, que es el Avatar, porque, sencillamente, quería a Corra, de su lado, quería que este, el Avatar, esté ahí, por eso es que, incluso, es curioso, que los cuatro, integrantes del Otro Rojo, sean maestros de los cuatro elementos, y sí, sé que Zahir, en ese momento, no era maestro, pero, tenía, tenía conocimientos, del aire control, para ser el maestro, del aire control, este, de Corra, creo que está muy bien hecho, este tema, me da, un hincapié, increíble, este, y una, distinción, a Zahir, y bueno, hablemos un poquito, de su ideología, que creo que es importante, el anarquismo, Zahir, lo que busca, es que, toda esta cúpula, de poder, por usar un término, popular, que utilizan, incluso los políticos, en nuestro, en nuestro mundo, sea destruido, que las personas, se gobiernen, así solas, sin que haya, autoritarismo, ni privilegios, ni nada, suena muy bonito, hasta que te das cuenta, que lo que él quiere, es desvivir, a toda esta cúpula, para que el mundo, pueda ser libre, que es lo que hace, desvive a la, a la reina tierra, para que todo el reino tierra, se levante, y sea libre, y bla, 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 no es una mala, este, filosofía, de que todos seamos libres, y que no haya cúpula popular, otra vez, es populista, y sabemos que no va a funcionar, porque siempre, este, las personas no están diseñadas, para ser completamente libres, disculpenme si creen diferente, pero, no solo aquí en Corra, ya se nos presenta también a Kubira, sino que, en nuestra historia, se ha visto esto, pero, este tramo más en Sahir, es una ideología, que él respira, literalmente, él vive esa ideología, y la considera, todo este, suya, para siempre, creo que está muy bien, es alguien que, vive y muere, por sus convicciones, muy diferente, a, por ejemplo, poner casos de Amun, que sencillamente, cuando todo esto, se desmoronó, se suicidó, junto con su hermano, este, Unalak, pues, F, de Unalak no pueden hablar, Azula, una vez que ve que su voluntad, o su trono, se le escapa de las manos, se desespera, y, lo mismo con su padre, el señor del fuego, que, este, una vez que pierde los poderes, pues, no sirve para nada, Zahir no, Zahir vive y muere, por su ideología, él, incluso en cárcel, y Pequeños Pérez del siguiente libro, decide ayudar al avatar, porque hay un enemigo, que va en contra, de su ideología, entonces, este, es algo, muy fuerte el personaje, y otra vez, lo vive, él, este, libera a sus, eh, aliados, otra vez quiere, este, no matar al avatar, sino secuestrarla, no es hasta que, después de hablar con ella, en el mundo espiritual, que se da cuenta, que, este, bueno, este, corra, no se va a poner en ningún momento de su lado, no van a estar de acuerdo en nada, que abandone esa idea, y, está muy bien, es un enemigo, tiene que ser antropagónico, no toda la, el maldito libro va a estar, vamos, corra, no, 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 llega a un punto muerto, y se da cuenta, que dice, bueno, corra, no se va a dar un día, pues, que dolor, que dolor, que pena, cógete, y, bye, y seguimos con el plan, este, tenemos que matar a corra, sí, porque nuestro plan es, básicamente, acabar con el ciclo avatar, para que haya libertad total, entonces, no es, que quiera destruir al avatar, o, solo porque sí, es parte de un plan, incluso fue diferente, porque en un principio, quiso, este, teracor de su lado, está muy bien, pero por lo que creo, es el mejor personaje de todos, ya, ya habla de su ideología, de su presentación, y, y bueno, antes de hablar de esto, no sé, no sé en el idioma, pero lo voy a mencionar, sus relaciones, me gusta bastante, es como trata a sus amigos, incluso su relación con su novia, este, representa muy bien, lo que es la libertad, porque él mismo dice, este, deja todas sus cadenas terrenales, como decía, este, gurú de la jima, y si quiera o no, incluso en la leyenda de Ack, se nos introduce la idea, de que una relación amorosa, es una cadena terrenal, y obviamente que es cuando, este, él pierde la cadena, podrá gustarte, más o menos, a mí personalmente, no me gusta que él vuele, pero tiene sentido, él es, en ese momento, él es completamente libre, de todas sus relaciones, es un ser, sin ataduras terrenales, que vuele, sea el poder, que representa todo esto, porque volar te da libertad, eh, está bien, te lo compro, pero bueno, pero ya, vamos a lo, por lo que creo que es un bienazo, eh, porque, literalmente, destruyó, corra, mentalmente hablando, creo que, eh, hace muy bien, Sajir todo, como ya dije, en la parte de corra, corra, dio en los maestros de aires, una redención, algo de que tal vez, no todo lo que estaba haciendo, estaba mal, Sajir, no solo secuestra a los maestros de aires, le das la putiza de su vida a Tenzin, que es, literalmente, su segundo padre, y, le dice, bueno, yo, este, le entrego a los maestros de aires, y tú, te entregas, básicamente, es un cambio de rehenes, en toda regla, pero, eh, corra, acepta, porque esa es su redención, sí, le pide permiso, o consejo a todos, pero, es lo que ella iba a hacer igualmente, es su forma de redimirse, ante todo esto, traer, decir, bueno, hice un cagadero, con todos los igualitarios, con todo lo de Unala, con los, este, espirituales, pero al menos, traje a la nación del aire de vuelta, pero, Sajir le quitó eso, le quitó eso, y en el último momento, cuando ya la tiene atrapada, encarcelada, le dice sus verdades, uno, el avatar no es importante, se quiera o no se quiera, y quiero que de esto se hable, en la próxima, este, serie de avatar, el avatar cada vez, va perdiendo más y más influencia, porque no es tan relevante, ya no en una sociedad tan tecnológica, como es, y corra, como que, lo sabe, y que Sajir se lo diga, ya es la tumba del atao, después, quiere quitarle, no solo su individualidad, como Mom, sino quitarle su legado, ya no va a haber más avatars, va a ser la última avatar, va a pasar a la historia como, posiblemente, y según su perspectiva, la peor avatar, y esto es lo que destroza a Corra, no la pelea, no el veneno, no, este, no que secuestra, este, a sus amigos, no, 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 es esto, que pierda su individualidad, y es Sajir, quien, destroza mentalmente a Corra, es Sajir, quien la, deja en la peor situación mental posible, y es Sajir, el causante de que Corra llore, en ese último capítulo, en ese último frame, y bueno, vamos a hablar ya, de ese, de ese final, que tanto me encanta, Sajir, villanazo, A ver, quiero, ser muy conciso en esto, no quiero explayarme tanto, el final de Corra, de ese libro, es perfecto, si me hubiese sido el final de la serie, no me hubiese gustado, pero como libro, es perfecto, porque, este, termina igual que el libro, Tierra, con el mundo, y ha ido a la mierda, literalmente, tenemos toda la sociedad, en la nación de Tierra, destruida, a una Corra, inválida, y mentalmente inestable, y aunque no estén, esta pequeña luz, de esperanza, que se dicen, que son los maestros aires, que van a, ayudar a todo el mundo, no va a ser suficiente, y a ti como espectador, te queda así claro, no son suficiente gente ahí, Corra, este, literalmente, como ya dije, va a ser la última vez que lo diga, está destrozada, mental y físicamente, el equipo va a estar, va a estar desintegrado, es, y, los maestros aires, van a tener una carga, más, eh, que ellos no van a poder soportar, sobre sus hombros, y es así, como termina este libro, me gusta bastante, porque ya no solo va a conectar, con el siguiente, que nos van a, tratar todo esto, sino, que este, te deja con todo el hype, creo que para mí, este libro no puede tener, un mejor final, corona, este, todo el desarrollo, que había tenido Corra, en esas últimas, tres por horas, y ya simplemente ver, qué hacen con ese desarrollo, o cómo todo eso, afecta a Corra, ya en el último libro, igual para muchos personajes, como lo de Stency, Ginora, y este, aunque no me lo dieron, quería ver un poquito más, de este, ay, no voy a decir, no voy a decir su nombre, pero bueno, creo que al final, nunca pudo, no pudo haber sido mejor, para este libro, es sencillamente, el mejor de Corra, y sin nada más que decir, muchísimas gracias, por estar ahí, like, comentario, suscribir, todo lo que quieran, por favor, compartí este video, porque de detrás, estoy empezando, y eso me ayudaría, bastante, se los agradecería bastante, así que bueno, nos estamos viendo, el día de mañana, con otro video, bye, bueno, si has llegado hasta aquí, quisiera agradecerte, y si es que no es mucho pedir, pedirte un like, que eso me ayuda bastante, porque recién estoy empezando, y nada más, muchas gracias por ver, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!